... Acampados en la parcela que tienen acá Luis y Ricardo... ...nos disponemos a pasar unos días de la Semana Santa... ...acompañados de estos amigos... ...Mabaleno, Rita, Laura, Lola, Ricardo, Luis... ...Marco de Grisola, yo mismo, Luciano y toda la muchachada... ...vamos a disfrutar unos días de sol... ...mitiendo la rutina de nuestras vidas cotidianas... ...en las playas y entre los manglares... ...es un fauno... ...una variedad enorme. Vemos a Ricardo como pasea el personal menudo... ...diputando la lancha. Acá estamos en nuestro improvisado campamento... ...mientras los chamitos disfrutan de sus chapuzones... ...a la orilla del canal. Ricardo controlando sus tremendos... ...para que no se le vayan allá... ...al medio del canal. Rumba, 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 Rumba... Rumba, 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 Rumba... Rumba, 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 Rumba... ...después de una... ...ardua labor de desmalezado... ...estamos disfrutando de la acampada... ...y a ver si... ...por la noche... ...los mosquitos... ...nos dejan descansar... ...que lo veo difícil. No hay imágenes de playa... ...porque con los niños... ...y las arenas... ...la cosa se pone muy... ...muy engorrosa... ...pero sí... ...sí hubo playa... ...Higuerote tiene unas playas magníficas... ...y toda la zona... ...toda la región de Barlovento... ...tiene muy buenas playas... ...de las mejores. ...de las mejores. ...en estos manglares... ...al atardecer... ...los loritos... ...eclisan el sol... ...las garzas... ...los guanaguanare... ...los flamingos... ...los... ...los pelícanos... ...los zamuros... ...esto es un festival... ...acá... ...termina... ...nuestro reportaje... ...de Semana Santa... ...1974... ...hola vigente... ...un fin de semana más... ...en Higuerote... ...el día de hoy... ...lo protagoniza... ...sina María de Brísula... ...y con ello... ...vamos a disfrutar todos. La mina está templada para sonar el tiquita tiquita, tiquita tiquita, tiquita tiquita. Asistimos al proceso de soltar la lancha a ver que le parece a Siyamaru. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, listo el proceso, ahora toca el paseo a ver que le parece a Siyamaruja de Brísula. 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 Este pasaje ahora se va rumbo a la playa. Siyamaruja de Brísula. Siyamaruja de Brísula. y no podría ser de otra manera, disfrutar es comer y beber, esa es la cuestión de los gallegos, donde quiera que los pongan. Y así, con las barrigas llenas, que no hay pérdida. De esta forma, terminamos nuestra película. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!